La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Bampardo, instaló el Consejo Gobierno Abierto de la Ciudad de México, el cual será un espacio de colaboración y deliberación entre la autoridad, la academia y la sociedad civil. Repito, si bien no está dentro de las definiciones académicas y es una muestra de que lo que queremos es un gobierno de puertas abiertas y abierto a la ciudadanía. La jefa de gobierno capitalino detalló que se están instrumentando estrategias y políticas innovadoras para resolver de forma abierta, transparente y participativa los problemas públicos. Yo lo dividiría en varios temas. El primero es la transparencia y los datos abiertos. Y eso significa que en la medida de lo posible y de la disponibilidad de información, no queremos que la ciudadanía tenga que pasar por un trámite burocrático para acercarse de información, sino que la información esté disponible para la ciudadanía a partir de diversas formas digitales, entre otras el portal de datos abiertos que ha diseñado la Agencia Digital de Innovación Pública. En este sentido, la funcionaria también hizo referencia al tema de la corrupción. Siempre he pensado que la corrupción en un gobierno se da en la discrecionalidad, se da en la opacidad, se da en el uno a uno entre un funcionario público y algún ente ciudadano o una empresa. Y la única manera de acabar con la corrupción es con funcionarios honestos y haciendo de la transparencia y la rendición de cuentas un hábito en los gobiernos. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, Shane Bampardo citó como segundo rubro la rendición de cuentas y el tema del vínculo de la ciudadanía con el gobierno. Para nosotros la innovación no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento, es un medio en donde la ciudadanía tiene acceso a las decisiones, tiene acceso a la participación y tiene acceso a la información. Y permite que el gobierno genere esquemas que faciliten la vida de los ciudadanos. Y desde esa perspectiva es que nosotros visualizamos este Consejo de Gobierno Abierto de la Ciudad de México. El Consejo Gobierno Abierto estará integrado por 10 servidores públicos del gobierno capitalino, organismos autónomos y academia, y será presidido por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.